Ya estamos a pocos días para que inicie el desafío The Vox 2023, amores, y yo les tengo una primicia, yo sé que durante estos días les estuve subiendo videítos y contándoles cositas de lo que será este próximo desafío, pues les tengo una super bomba, pues al parecer habría un nuevo equipo, este quinto equipo se llamaría el equipo Delta, sí señores, así que con este serían cinco equipos señores, y además de eso, supuestamente este equipo sería conformado por participantes que estuvieron en versiones anteriores, se dice por ahí supuestamente que sería la versión 1 y 2, aunque lo dudo porque estos participantes, pues la verdad sabemos muy poco de ellos, entonces no se sabe muy bien si esto es cierto, posiblemente sí sean de desafíos anteriores, pero pues no se sabe todavía de qué versiones, entonces esto es algo que tiene muchos a las expectativas, porque para nadie es un secreto que cuando se hizo el desafío The Vox y hubieron participantes participantes antiguos, eso estuvo de infarto, o sea, porque metieron mucha picante, mucha acción los participantes antiguos, el año pasado estuvo bien, pero le faltó un poco adrenalina en cuanto a la polémica por el tema de los antiguos participantes, yo quiero saber ustedes qué opinan de que este año haya un nuevo equipo y que sea conformado por participantes que ya estuvieron en versiones anteriores, déjenmelo saber por supuesto qué piensan en los comentarios. Gracias.